Una madre que aún guarda mucho dolor en su corazón y mucha impotencia de saber que hasta el día de hoy, después de un año, no obtiene justicia a la muerte de su hija, Katherine Gómez. Una jovencita que murió a mano de Sergio Tarache. La quemaron viva, le arrojaron gasolina, la prendieron viva. Este desgraciado, como una rata, huyó a otro país, sí, huyó a otro país, en Colombia lo encontraron. Demoró mucho la extradición, ya está en el Perú y hasta ahora no hay una sentencia concreta para que se quede de por vida este feminicidio en la cárcel. Mañana tiene una audiencia importante la señora Cindy Amachare y además está con nosotros porque hará una denuncia gravísima. Este hombre podría salir libre. Vamos a hablar con Cindy Amachare, que ya está con nosotros esta tarde, para que nos cuente detalle, detalle además de la audiencia del día de mañana, que definirá algo de todo este proceso, si en caso él sale o se quedaría en la cárcel. Buenas tardes, Cindy, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Lady, como siempre agradecida por hacer que me escuchen. Bien, bueno, sí, como te comentaba, mañana es audiencia de mi declaración ampliatoria. Ajá. Según me han informado mi defensa y la fiscalía, se han realizado varias diligencias para los cuales yo tengo entendido de que, y soy consciente de que el agresor iba a tener su defensa, pero jamás imaginé que esa defensa iba a poner tantas trabas en el proceso de investigación. ¿Cómo que tantas trabas? A ver, tú el día de hoy estás acá porque mañana tienes una audiencia importante, y es probable que nuevamente le veas la cara a este desgraciado, es probable que nuevamente esté en frente a frente en una audiencia, pero además la defensa, que tiene defensa este feminicida, estaría poniendo trabas. ¿Por qué? Mira, se estimaba de que el proceso de investigación iba a cerrar una vez de que procedieran las audiencias para lo que es el peritaje psicológico, antropológico, todo eso, ¿no? Pero ahora la abogada, hay audiencias de las cuales ha faltado, no se ha presentado, quiere ingresar más pruebas, de las cuales tengo entendido, según lo que yo he entendido, que quiere buscar absorberlo, ¿no? Se supone, se supone y tengo entendido, de que el agresor, ¿no?, prendió a mi hija en la pasada de mayo, hay testigos, hay pruebas. Absorber a un feminicida, o sea, tú me estás diciendo que la defensa de este asesino feminicida está, digamos, justificando todo lo que ha hecho con tu hija, asesinándola a sangre fría, arrojándole gasolina, donde las cámaras pudieron verificar esta acción cruel, porque ni siquiera este desgraciado tuvo la cara para poder entregarse la justicia, huyó como una rata, y me está diciendo que podría absorberlo, o sea, que el abogado de este desgraciado estaría, digamos, pidiendo que lo aprueba. Mira, según la información que me han brindado, ¿no?, hay un video publicado en Frecuencia Latina, el reporte semanal, del cual a mi hija le preguntan, le hacen una pregunta aquí, ¿quién ha sido?, y por el mismo dolor causado de los daños que tenía mi hija, mi hija no se le entiende lo que habla, no, no se entiende, entonces quieren ingresar ese video, ¿qué?, quieren ingresar ese video alegando de que busquen al culpable, ¿a qué culpable van a buscar?, si ven cuando él compra el combustible, él dice, yo no le he premeditado, él ha comprado el combustible, están los videos donde compra el combustible. ¿Qué me está diciendo?, ¿que están pidiendo la prueba de cuando tu hija habla, cuando literalmente está prácticamente agonizando en el hospital? Sí, claro, eso es, es, quieren tomarlo como una prueba, justamente para mañana, esa es mi audiencia, para poder identificar la voz de mi hija, yo, soy una madre que ha luchado por mi hija, ¿qué me está diciendo?, yo la verdad, no, no puedo asegurar, porque no se entiende si es la voz de mi hija, por eso mañana es mi hija. Pero, ¿cómo, o sea, a ver, cómo puede ser posible que Fiscalía haya aceptado una prueba, primero con falta de humanidad y empatía, porque estaba Katherine agonizando, tratando de hablar con su madre en lo que podía, y seguramente diciéndole quién le hizo todo ese daño, y que fue captado y grabado por cámaras de un grifo cuando este desgraciado feminicida estaba comprando la galonera para arrojarse la carne de Nicómez y quemarla viva. ¿Cómo puede ser posible que Cintia Marache, la madre, mañana que tiene la audiencia, nos cuente que estarían pidiendo que ella reconozca la voz de su hija agonizando? O sea, ¿en qué cabeza y corazón, más allá de temas jurídicos, dónde está la empatía judicial? ¿Qué les pasa? Mañana tienes que tú escuchar a tu hija nuevamente. Claro, que quiero aclarar que la Fiscalía ya quiere cerrar el proceso de investigación. La que está poniendo trabas, como te vuelvo a explicar, es la abogada de la defensa. La Fiscalía tiene pruebas, hay videos, como te digo, hay perteje psicológico, hay declaraciones, hay testigos. Entonces la Fiscalía no puede cerrar el proceso de investigación hasta que ya determinen todo. Mañana, como te digo, van a hacer la visualización de un video del cual yo tengo que estar presente. ¿A qué hora será esta audiencia? Porque queremos estar contigo. Mañana a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana es esa audiencia, donde vas a tener que escuchar a tu hija literalmente, Silvia, agonizando un dolor que tienes que nuevamente revivir a pesar de todo lo que estás enfrentando. De verdad, yo tengo que resaltar tu valentía, mujer. Resaltar tu valentía porque has enfrentado no solo, ve a este feminicida en las audiencias. Ahora escuchar a tu niña, que me parece descabellado lo que están haciendo. Bueno, yo la verdad, nunca lo he negado. Es muy duro lo que me ha tocado pasar. Perdí a Caterina de la forma más cruel. ¿Haces? Pero ese dolor es el que a mí, el que a mí me hace ser más fuerte por ella. Ese desgraciado tiene que pagar por lo que le hizo. Porque la persona que es inocente no corre, no escapa como un cobarde que fue. Él, es más, cuando lo capturan en Colombia, sí la quemé. Yo quemé a Caterina. Cuando llegó a Lima, cuando logré lo que yo cada vez veía lejos, porque lo logré, logré que ese maldito lo trajeran a Lima. Y cuando lo trajeron, le preguntaron, ¿por qué le hiciste eso? Por infiel. Nada justifica lo que él hizo. O sea, con toda la confesión de este feminicida, mañana la señora Cindia Machare tendrá que escuchar nuevamente la voz de su hija en el hospital cuando estaba agonizando y cuando trataba de hablar con ella. Porque la defensa de este feminicida ha argumentado que se debe de escuchar nuevamente para que vean quién es el culpable de la muerte de Caterina. La verdad, esto es cruel, es cruel. Y es la realidad de muchos juicios penales en nuestro país. No solo revivir a una víctima de violación, de violencia familiar en cada proceso, sino a los familiares que están luchando por justicia, por sus hijas muertas, a manos de feminicidas. Mañana, 11 en punto de la mañana, es esta audiencia. Claro, yo voy a estar ahí. No va a estar el agresor, porque a mí sí me dijeron, mi abogado, mi hijo, no va a estar el agresor. Se ha vuelto a citar a la abogada, esté o no esté presente, porque la declaración está programada para la semana pasada. Al no presentarse a la defensa, no se pudo hacer la visualización, pero mañana sí o sí, porque ya es el tercer llamado. Yo quiero agradecerte, Cindy, primero por ser la madre que eres y por ser un ejemplo de lucha, perseverancia y mucha valentía. Y que todas las madres que te están mirando en este momento sepan que lo que tú estás haciendo, todas la estamos siguiendo. Y que vamos a estar pendientes y vigilantes de lo que pase mañana en esta audiencia. 11 en punto esta audiencia. Sí. Y te doy toda mi fuerza como madre de familia, como mujer y con humana, para que enfrentes este nuevo episodio en la cual tengas que escuchar y revivir momentos terribles. Yo quiero que esa abogada que lo defiende, quiero que la familia, quiero que la tía, sepan de que a pesar de que dicen esa madre tanto llora, ¿por qué no cuida a su hija? Eso no depende si la cuide o no la cuide. Yo a Caterina la cuidaba más que a mi vida. Por desgracia se le cruzó a alguien que no debió cruzarse en su camino. ¿Y a alguien que tiene que estar preso? Él es el que tiene que estar preso. Así, así. Y yo voy a luchar hasta el último. Haga lo que haga que tenga que hacer. Me tenga que parar en la fiscalía, me tenga que parar en el mismo penal. Yo voy a seguir hasta que ese desgraciado pague por lo que le hizo a mi hija. Pague por mi agonía. No hay día en que no extrañe a mi hija. Caterina, cada rincón, tiene un recuerdo de ella. Y ha quedado un enorme vacío. Debe ser muy complicado. No quiero imaginarme como madre pasar por un hecho como el tuyo. Solo me imagino tu dolor y me destroza el corazón como mamá. Pero desde mi punto, Cintia, te admiro demasiado. Y que continúes con esta lucha. Y aquí estamos para ti. Cuando nos necesites, aquí estamos para ti. Mañana estaremos contigo, 11 puntos de la mañana, para estar vigilantes a lo que pase en adelante. Y esperemos una pronta respuesta y una sanción ejemplar que creen precedentes en nuestro país por este hecho que dio y que se ejecutó por este feminicida. Llamado Sergio Tarache. Gracias, Cintia, por haber estado esta tarde. Gracias por la confianza y mucha fuerza. Mucha fuerza porque ahí estaremos vigilantes a lo que suceda. Con el proceso que tiene que terminar con justicia para Caterin, señores. Justicia para Caterin. Cadena perpetua, la máxima pena para este desgraciado que actuó con predimitación. No nos olvidemos que todo lo tuvo planificado. Gracias nuevamente, Cintia. Gracias, gracias a ti.